Pero también a la vez lo que queremos es que se salvaguarde la salud pública de todos y todas. Y en general, mañana tenemos una reunión que yo le denominaría gabinete de crisis con la presidenta y algunos consejeros que van a estar presentes. Y creo que lo que tenemos que hacer es ampliar las medidas que ha tomado el gobierno de la nación, en este caso en la Comunidad de Madrid, que es la capital de España, y que ahora mismo tiene la mitad de los infectados de toda España. Creemos que es una cuestión grave y yo creo que mañana tendremos que tomar ciertas medidas que amplíen desde luego lo que está pasando o lo que está haciendo en el gobierno de la nación en este caso. Esas medidas, lógicamente, son de aliviar la situación, es decir, facilitar que con rapidez se puedan ajustar las plantillas, insisto, de manera temporal y en la medida de lo posible, sin que tenga además un coste tanto para los trabajadores como para las propias empresas. Moratoria fiscal, es decir, si la actividad ha caído o bien ha desaparecido por la desaparición de la propia actividad o bien por una caída brutal en la actividad, es preciso darle margen para que las empresas puedan atender sus obligaciones tanto en el ámbito fiscal, en impuestos, tasas, cotizaciones, etc., como en el ámbito financiero, es decir, las obligaciones financieras adquiridas por las empresas que durante estos meses no van a poder satisfacer que haya medidas que permitan alargar el plazo sin un coste para las empresas y para los autónomos.